Miren todas las estrellas, recuerdo las noches que pasamos juntos, hoy nomás, que chulada Muchas veces me he fijado hacia el cielo, decorado con luceros de color, mi amor Las estrellas me lo dicen, que tu amor solo maldice que ya quieres tocar, mi amor Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Y se rito de mi vida, ven aliviam la herida que me acaba de entregar, mi amor Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Y se rito de mi vida, ven aliviam la herida que me acaba de entregar, mi amor De los sueños que he soñado, solo uno me ha soñado, esta vez cuando se fue mi amor Que esta noche me acompañan las estrellas, no me engañan y me dicen que tu amor Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Y se rito de mi vida, ven aliviam la herida que me acaba de entregar, mi amor Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Y se rito de mi vida, ven aliviam la herida que me acaba de entregar, mi amor Muchas veces nos reímos una vez hasta lloramos cuando se nos machicó una flor Fueron hijos placenteros que pasaron tan ligeros Olvidándose de nuestro amor Buscando estrellitas de amor De amor ¿Qué fue?